... Es todo un agazajo de volver a recordar las cosas de la otra. Gracias muchachos, no se les olvide promover el paso. ¿Cómo ve esta idea, maestro? ¿Cree que obviamente es generar mucha nostalgia, no? No sé qué va a pasar, pero va a ser. ¿El talento va a ser? ¿Cómo lo llena el escenario, señor? ¿Se recordaban? Algunas buenas y algunas malas. Gracias. Escuchamos por ahí que uno hay. Entonces, como que no le gustaría... Es correcto, señor. Vamos a este lado, Riquel. Como el de César Costa. Pero hay algunos que vamos a hacer, a repetir. Y hay unos que no me interesan. ¿Pidió que César Costa no estuviera aquí? Absolutamente. ¿Por qué, señor? Porque está muy ocupado. No, no es que usted es eso. Muy, muy ocupado, eh. Pero no hay rivalidad, señor. No, hombre, no. Porque al final ustedes son de los íconos del rock. Yo, el único, el único que preocupa de repente soy yo. Y hablo mal de ellos. Yo soy el que habla. Señor de salud, ¿cómo se cierra el año? Señor de salud, ¿cómo se cierra el año? Todos estamos perfectamente bien. Incluyendo a Mario Pintor, que estaba muy triste. Lo vemos muy bien de salud. ¿En algún momento haría la parcha con estos personajes? Sí, cómo no. Con Alberto Vázquez, es el momento de hacer la parcha. Estoy, hay días que no duermo pensando que vamos a hacer la parcha. Enrique, ¿cuándo con Alejandra Guzmán estar juntos? Se deben esa presentación. Tenemos que hacerlo un día. Estaban jugando en Las Vegas. No, 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 no. Estaban jugando en Las Vegas. No, 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 no. Ay, señor. Ay, señor. Sí, 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 sí. Se cacaron. ¡Lo van a dar! Yo regaléles un minuto. ¡Yo los bendiga a todos! ¡Ay, ya, ya! Vamos a pararse lo que hay. ¡Estoy en chique! ¡Suscríbete al canal!